No se oye, ahora si se me oye, Raimond Sansó que ya lo tenemos aquí arriba. Nos va a dar una ponencia. El código y el secreto de la manifestación. Él es escritor de 44 libros ya, 44, y esto aquí no se ha acabado, él continuará escribiendo su pasión. Es inspirador de conciencia y autor del bestseller El código de la manifestación, que lo podéis encontrar aquí en la mesa en la salida. Un libro que a mí me ha marcado un antes y un después de mi vida, al leérmelo una, dos y tres y cuatro veces inclusive, como ha sido el caso de este libro que me ha marcado tanto. Así que un fuerte aplauso para Raimond Sansó y os dejo con él. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Estáis preparados para un repechón más? ¿Sí o no? Ya tenemos hambre y nos vamos todos. ¿Os quedamos? ¿Sí? Sí, bueno, pues va, venga, yo también me quedo, va. Por mí no va a ser. Bueno, algunos de vosotros ya me habéis leído, me habéis visto por YouTube, etcétera. Y hoy os presento, o vengo aquí a presentar un libro nuevo y dirás, otro libro, ¿no? Sí, a veces hacen falta, es que somos un poco durillos, a veces. Otro libro sobre la manifestación, que es el tema del día. La ley de la manifestación, etcétera. Yo os explicaré lo que a mí me funciona, lo que a mí me ha funcionado, lo que yo he hecho. No sé si es eso lo que hay que hacer o no, por lo tanto, yo no le diré a nadie qué tiene que hacer, faltaría más, si no sé ni lo que tengo que hacer yo, como le voy a decir a alguien, qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y yo sé que os explicaré mi historia porque seguramente algunos nos sentiremos reflejados. Bueno, yo trabajé en tres bancos, si ya lo sé, nadie es perfecto, todos tenemos un pasado que ocultar, trabajé en tres bancos y en tres multinacionales hasta que me di cuenta de que no se trataba de coleccionar más entidades, que lo que tenía que cambiar no era de empleo, que el que tenía que cambiar era yo. No, las entidades estaban bien, los bancos estaban bien, las empresas también, el que no estaba bien era yo. Así que decidí no ir a ningún sitio más y crear allí el pollo, sino decidí, bueno, pues vete a casa, aclárate y decide qué es lo que quieres hacer. Bueno, resulta de eso, entendí, decidí que lo que yo quería hacer era escribir libros, lo cual es el único tema que me apasiona y me ha apasionado toda mi vida, es escribir. A mí me gusta leer, me gusta más leer que escribir. Y yo me metí en todo esto por los libros, más claro el agua. Entonces, decidí, bueno, pues voy a ser escritor. Y empecé a hacer un montón de cosas, digo, hacer, hacer cositas. Hacer, ¿no? Pues una llamadita, una gestioncilla, ir a ver una... En fin, hablar con personitas, bueno, eso, ¿no? Jugar a hacer cositas. Y era muy cansado, terriblemente cansado. Cuando salí del mundo corporativo, me tocaba hacerlo todo a mí. Dependía de mí, yo hacía todo. Y tampoco me iba tan bien, la verdad. Por no decir que me iba bastante mal. Y claro, yo redoblaba esfuerzos. Pues hacer más cosas, trabajar más horas, más gestiones, más líneas de negocio. Bueno, al final llegó un punto en el que estaba absolutamente agotado. Estaba agotado, sí que pasaban cosas, sí que obtenía resultados, pero era pagando un gran precio. Y el precio era, pues, mucho estrés, mucho agotamiento físico, etcétera, ¿no? Y uno llega a ese punto, punto interesante, que es el punto de la rendición. Yo le recomiendo a todo el mundo que está en la sala que se rinda de una vez. ¿Por qué? Porque a partir de ese punto es un acto de valentía, la rendición. No es de cobardía. A partir de la rendición empiezan a pasar cosas. Pero mientras está el ego al mando, ya sabemos quién es, ¿no? El ego, esa vocecita que está todo el día hablando aquí arriba, pues no pasa mucho. Pasan cosas, pero no mucho. Todo cuesta mucho. Todo es esfuerzo, todo es sacrificio, todo es dolor, etcétera. Sin embargo, cuando uno se rinde, y aquel momento era el momento de rendición para mí, al menos, dije, pues bueno, voy a hacer menos y a ver qué pasa. Y llegué a la conclusión de que la ley del ser, hacer y tener, el punto clave era ser, no hacer. Es decir, ser otra persona. Ser la clase de persona que consigue esto de una forma más fácil o más rápida o más alegremente, no lo sé. Ser, ser, no tanto hacer. Hacer está bien. Yo soy virgo manual y me gusta hacer muchas cositas al cabo del día, pero esto tiene un precio. Dolores de cabeza, agotamiento, estrés, etcétera, ¿no? Entonces, llegué a la conclusión de que tenía que ser más, ser más, ¿eh? Esto tiene tela, ¿eh? Parece que es muy fácil, pero no lo es. Y hacer menos, que es lo que yo quería. ¿Para qué? Para ser escritor. Porque resulta de todo aquello, yo leí, me acuerdo que leí, yo leo mucho, yo leo unos 100 libros al año. Tengo tiempo también, ¿eh? Todo hay que decirlo. Trabajo dos horas al día, pero bueno, algo tendría que hacer, ¿no? Entonces, leyendo un libro de una autora americana, decía, esto lo recordaré siempre, porque yo produjo un clic en mi mente, decía, estoy aquí sentada junto a la ventana de mi casa, viendo cómo los barcos pasan por la bahía de San Francisco. Yo pensaba, hostia, yo quiero esto. Yo quiero estar en la ventana escribiendo un libro y viendo cómo pasan los barcos por la bahía, ¿no? Yo quiero esto. Este era mi ideal. Y tenía que conseguirlo de alguna forma. Esto era el tener, ¿eh? Acordarse siempre, ser, hacer, tener. Tener. Bueno, yo quiero tener esto. Quiero tener esta vida. Yo quiero tener este ideal de vida. Vale, muy bien. ¿Qué hay que hacer? Bueno, seguramente muchas cosas. Pero esta no es la buena pregunta. La buena pregunta, que ya las haré, ¿eh? Yo soy de acción rápida, no tengo ningún problema. Pero la clave no está en eso. Es en qué persona me he de convertir para que esto sea una realidad para mí. Esta es la clave del tema, ¿no? Ser. Bueno, no es nada nuevo, ¿eh? Yo creo que es una verdad que resuena en nosotros. Y cuando la oímos, decimos, sí, esto tiene que ser esto, ¿no? Esto ya lo explicó, ahora hablaré de él, Neville Goddard, que llegó después a mi vida. Bueno, entonces yo me di cuenta que tenía que ser totalmente diferente. Y para ser alguien diferente, uno tiene que elevar su conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que cambiar de un estado de mental donde no ocurre, ni va a ocurrir lo que quiere, ni va a ocurrir, ¿eh? A un estado mental en el que sí va a ocurrir, o puede ocurrir. ¿No es la idea? Entonces, claro, esto, dicho así, parece fácil. Yo me apunto a hacer ese cambio, pero no es tan sencillo. Porque hay gente que no quiere cambiar su estado mental. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay estados mentales en el cual la queja es un hábito. Entonces, hombre, yo tengo que cambiar un estado de mental donde no me puedo quejar. Ah, no, 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 no. Yo quiero mi ración diaria de queja. Me quiero quejar de todo. Del gobierno, de mamá, de papá, de quien sea, ¿no? Entonces, hay estados de conciencia en los cuales las cosas pasan y pasan muy rápido y muy fácil. Pero son estados de conciencia que son progresivos. Son estados mentales. Pasar a uno implica dejar a otro, con lo cual es una renuncia. Entonces, la pregunta es, ¿estoy dispuesto a renunciar al que he sido hasta la fecha? ¿Con todos mis rollos? ¿Con todas mis películas? ¿Con todo lo que me cuento cada día? ¿O voy a conservar alguna historia y voy a hacer trampa? Y diré, no, yo soy este, pero conservo esta historia de que, no sé, de mi papá es un zopenco y mi hermano un carcamal. Y, no, trampas aquí no se pueden hacer. Entonces, o renuncias a un estado mental con todo lo que conlleva o no puedes pasar al siguiente, más claro, al agua. Entonces, claro, tenía que renunciar a un montón de cosas. Y para renunciar a un montón de cosas y hábitos, hábitos mentales, hábitos de conducta, etcétera, hay que rendirse. Hay que rendirse y decir, yo, yo no puedo más, tiene que haber otra forma, estoy dispuesto a todo, sí, a todo, a lo que sea, incluso a morir y renacer en otra vida o en otro estado aumentado, en este mismo planeta, en la 3D. Estoy dispuesto a dejar de ser el que he sido porque el que ha sido me ha llevado hasta aquí, pero el que he sido no me va a llevar donde yo quiero estar. Y ese estado ideal necesita un nuevo yo o un nuevo estado de conciencia. No hablo de conciencia, que es diferente, la conciencia es el yo soy, eso es incambiable, ahí no hay límites, no hay niveles. En el nivel mental, sí, hay niveles de conciencia. Bueno, pues eso es lo que hice. Cuando me di cuenta de que haciendo tanto era un aburrimiento, un cansancio y un sufrimiento, dije, bueno, pues haremos menos y seremos algo diferente. Entonces yo empecé a buscar modelos. Pues quién hace esto con facilidad. Por ejemplo, pues quién habla en público con facilidad, porque a mí se me daba muy mal. Quién escribe libros con facilidad, porque a mí me costaba muchísimo hacer un libro, ahora hago tres al año, pero entonces no. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a investigar y a preguntarte quién haría o cómo sería la persona que es capaz de manifestar esto sin ningún problema. Y si no lo conoces, lo imaginas. Y si no, lo buscas y lo encuentras. Y empiezas a probar. Y empiezan a pasar cosas. Y empiezas a decir, bueno, pues a lo mejor hemos encontrado el truco, ¿no? Y ahí encontré lo que fue al maestro Neville Godard, que por aquel entonces no era nada conocido en España. De hecho, tenía dos libros en español, nada más. Él tiene diez. Él escribió diez libros. Y tenía dos traducidos al español, nada más. Los demás estaban todos en inglés. Yo me leí los diez en inglés, que era un peñazo y un cansancio, pero lo hice. Me los leí, me los estudié, porque no había otra cosa. Y me di cuenta de que la ley de la asunción, de cualquier, de alguna forma, era superior a la ley de la atracción. Que tampoco está mal, ¿eh? Yo creo que, bueno, pues todo tiene su evolución. La atracción está muy bien, pero yo creo que es la primaria y luego viene la secundaria, ¿no? Y en la secundaria encontré la ley de la asunción, que es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque añade una dimensión nueva, que es la emoción. Esto nos lo explica Neville Goddard en sus diez libros. Él ya, si alguien no sabe quién era, era un místico de Estados Unidos, nació en Barbados, después emigró a Estados Unidos, Nueva York, y allí escribió diez libros. Entonces, dio muchas conferencias, murió en el año 72, y él introdujo la ley de la asunción, que él había aprendido de un tal Abdullah, que era un místico etíope, que vete a saber tú quién era y cómo le conoció. Pero era un tipo interesante, seguro. Bueno, pues resultas de eso, empiezo a entender que la ley de la asunción es completa. ¿Y por qué es más completa? Bueno, porque incluye la emoción de lo logrado. Es decir, le da una dimensión más. Si la ley de la atracción es tridimensional, la ley de la asunción es cuatridimensional. ¿Por qué? Porque es todo lo que hace la ley de la... ¿De la asunción? No, de la asunción no la hace. De la atracción, es verdad, gracias. Lo que tiene es hacerse mayor. Yo, de hecho, hoy he venido, porque estoy jubilado, me he retirado ya, pero bueno, me ha llamado mi amigo Francisco, de Nueva Humanidad, y si él me llama yo voy, o sea, tengo que venir sí o sí. Pero yo ya me he retirado hace muchos años y me he retirado, solo hago libros, nada más. Pero, de hecho, no me retiré por... Ahora cambio de tema, ¿eh? Esto lo hace, la gente mayor lo hace mucho. Dice, ay, ¿dónde tengo las gafas? Espérate, que no las veo, a ver, así están aquí. Bueno, yo no me retiré por un tema de edad, no creo que esté vinculada con la edad. En mi caso fue porque, bueno, en el año 2020, que ya saben lo que pasó, ¿no? Que hubo un test de inteligencia a nivel global. La mayoría de la humanidad no lo pasó. Y eso creó en mí una decepción tan, 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 tan grande, tan grande, y un chasco tan grande, que, bueno, que me retiré anticipadamente. Dijo, esto no tiene remedio y, bueno, haremos libros por hacer algo, pero me retiré. Bueno, a lo que íbamos. La ley de la Asunción. Básicamente, lo que dice Godard es lo siguiente. Yo no me he inventado nada. Yo estudié los diez libros de Godard en inglés, ya lo he dicho, y luego lo resumí en un libro, que es el Código de la Manifestación, que se ha vendido una borrada. Entonces, toda la gente me habla siempre de este libro, cuando están tan felices como este libro, he dicho, pues si quieres uno, toma dos tazas, y le echo el otro. Yo por libro no tengo problema. Entonces, le echo el extracto, el extracto, la esencia de este libro, lo he traspasado a este, que son los apuntes del otro libro. Bueno, ¿qué nos dice Godard? Godard dice que si tú eres capaz de vivir en tu deseo con la emoción del deseo cumplido, o sea, sintiendo lo que sentirás cuando eso ya haya ocurrido, eso no puede no pasar, eso tiene que pasar por ley. Es una ley, porque ya se ha creado. Entonces dirás, bueno, ¿se ha creado dónde? Porque yo no lo veo. Bueno, se ha creado en la realidad, pero la realidad es invisible. Tengo una mala noticia, para los que se han comprado una casa, y dicen, no sé, me he comprado un piso, pero no está en la realidad. Bueno, pues no. A ver, el piso está en el mundo material, pero el mundo material no era la realidad, pero está ahí, ahora que tenemos un problema todos, ¿no? ¿Dónde está mi piso? Bueno, la realidad es el mundo espiritual. Todo el mundo material, la dimensión material, se sustenta en el mundo espiritual, espiritual, no visible. Es ahí donde se gesta, es ahí donde se crea. Por eso nos decía Godard que ya está creado, porque yo lo he creado, no lo he manifestado todavía, pero lo he creado, ¿dónde? En la realidad. ¿En qué ámbito? En el ámbito invisible. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, pasará lo que siempre pasa, que el ámbito invisible va a proyectarse en el ámbito visible, que es el mundo material. Por tanto, primero tengo que crearlo en la realidad y después voy a manifestarlo, que es diferente, ¿eh? Manifestar, es proyectar. Manifestar en el mundo material. ¿Vamos viendo las diferencias? Es que si entendemos estos matices, nos será fácil entender todo esto, la ley de la atracción, la ley de manifestación, la ley de la asunción, ¿no? Entonces, él nos decía Godard, lo que tienes que hacer es vivir como si lo tuyo, lo que tú quieres, tu ideal, en mi caso, pues vivir allí en la bahía San Francisco viendo barcos pasar y que me pagaran para escribir libros, ¿no? Como si eso ya fuera real y sentirte como tal. Entonces, yo empecé a decirle a la gente que era escritor porque antes no lo decía, yo lo escondía. Sobre todo en casa, porque claro, si tienes un hijo que le das la carrera de económica y luego te sale escritor, pues vaya disgusto para los papás, ¿no? Bueno, hay escritores ricos y pobres, ellos son de los ricos, obviamente, pero a la mayoría no. Entonces, claro, si un papá tiene un escritor, pues tiene un disgusto. Entonces, yo no lo decía. Me preguntaba, ¿eh tú qué eres? Pues nada, yo soy economista y tal o soy bancario y trabajo aquí y allá, ¿no? Pero un día me cansé y dije, no, ya está, tengo que hacer la ley de la Asunción, soy escritor. Y dice, ¿pero tienes algún libro escrito? Le digo, no, pero espérate. 44, ¿eh? Cinco editoriales y dos premios literarios. Eso ha venido después. Entonces, yo empecé a decir que era escritor antes de serlo. Soy escritor, lo que pasa que la gente no lo sabe y todavía no me han publicado. Pero yo lo era. Yo me sentía como tal y escribía. Escribía en casa. No lo leía nadie, pero yo escribía. Y así empecé a salir del armario. Soy escritor. Y lo decía, abiertamente, soy escritor. Ya lo veréis. A partir de ese momento empiezan a pasar cosas. Claro, la gente te dice, pues ya te presentan a no sé quién, que conozco a alguien que es escritora, pues yo conozco a un portadista y la otra. Pues mira, puedes hablar con un editor si buscas uno. Total, que después de ir a 33 editoriales y 33, bueno, habría 200, no me importa, uno me publicó. Fue esta, diciones obelisco. No fue este libro, yo empecé a publicar en el año 95. O sea, en el ciclo pasado. Bueno, la cosa es que la ley de la asunción que nos dice, si tú eres capaz de virtualizar, esto no lo decía Neville, lo digo yo, virtualizar tu deseo y sentirlo como cumplido desde el final, vas a crear algo en la realidad que va a proyectarlo en el mundo material. ¿Es que se entiende? Si nos llevamos esto, ya está. Ya nos podemos ir a comer, nos podemos ir, ya es que tengo apetito yo. ¿No? Va, me quedo un rato más. Pero si entendemos esto, ya estamos. Ya está. O sea, la lección de esta es esta. Entonces, tú dirás, ya sí, pero es que eso es fingir. Hombre, anda que nos estás fingiendo ahora. Ahora estás fingiendo que eres pobre, que nadie te hace caso, que eres mierda, que no sé qué, que... Es verdad. O sea, la gente finge que ni siquiera es Dios cuando sí lo es. El mundo finge. El problema es qué vas a fingir tú. Puedes elegir qué vas a fingir. Puedes elegir que eres un desgraciado, que no tienes ningún poder ni capacidad, o puedes elegir que tú eres un fractal de Dios y que como él estás aquí para crear y manifestar. Puedes elegir. Puedes fingir entre las dos cosas la que quieras. Y como hay una que mola más que la otra, pues yo lo tengo muy claro. Pero vamos a fingir eso a ver qué pasa, porque el otro ya me lo sé. El otro ya lo he hecho toda mi vida. El pobre de mí. El mundo está contra mí, todo es difícil, etcétera. Todo está muy caro. Si hubiera nacido no sé dónde... El pobre de mí ya me lo sé y no me ha llevado a nada. Entonces vamos a fingir esto. Vale, entonces también dirás bueno, vale, está bien, voy a fingir, pero ¿qué dirán los demás? Da igual. Da igual. Que digan lo que quieran. Porque en el fondo aquí no hemos venido a cambiar ni a justificarnos ante nadie. De hecho esto a aquella persona que preguntaba antes oye, es que me van a reñir si no voy al gimnasio. ¿Sabes lo que puedes hacer? No sé quién era, me da igual. Lo que tienes que hacer es mandar a esas personas al gimnasio que se apunten y que vayan a ese gimnasio. Si les gusta tanto el gimnasio. ¿Y todo el gimnasio? ¿Y ti? Pues exacto. No me ven escritor. Bueno, pero yo lo soy. Soy un escritor en potencia, soy un escritor latente. Ya lo veréis y efectivamente eso pasa. También dirás bueno, los demás, vale, está bien, voy a pasar de los demás, voy a fingir. Me estás pidiendo cosas muy raras. ¿Qué más? Bueno, claro, y los cinco sentidos. Mis cinco sentidos me dicen que claro, que yo quería manifestar un millón en la cuenta bancaria y yo miro la cuenta y el dinero está al millón. mi sentido, la vista me dice que no está ahí. Es que, como nos decía nuestro querido amigo Godard, somos presos de los cinco sentidos. Presos. Ya sé que son muy útiles, son muy útiles, en la 3D nos van de perlas, ya lo sé. ¿Qué haríamos sin eso? Pero no nos creamos que son la bomba, o sea, no es el no va más. Entonces, ¿qué pasa con los sentidos? Bueno, los sentidos perciben lo que pueden, al nivel que pueden, en una dimensión que es la material, que tampoco es todo lo que es. Entonces, hacen un trabajito y lo hacen correctamente, pero tampoco es la bomba. Entonces, claro, los sentidos nos pueden engañar porque, claro, no ven lo inmanifiesto, no lo ven, no ven la energía o no la sienten, etcétera. ¿Cuál es el remedio para esto? Según Neville Goddard y que yo asumo completamente, pues pasa olímpicamente de tus sentidos. Olímpicamente pasa de tus sentidos. Pasa de ellos, pasa de ellos, que no lo ves, ya lo verás. Que no lo sientes, sí que lo siento porque lo estoy fingiendo y ya me siento como si hubiera cumplido. Que los demás no me dicen nada, que no oigo, que no tienes nada que oír. Igual, tú te oyes a ti mismo y ya está. Pasa olímpicamente de la prisión de los cinco sentidos. Porque ellos te van a mantener preso, cautivo de esta 3D, que no está mal, pero insisto, tampoco es la bomba. Bueno, más cosas raras, ¿no? Este chico hace cosas muy raras. Bueno, yo lo aprendí del maestro Neville y lo apliqué y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues pasaron muchas cosas. Obviamente, pues empecé a publicar, a escribir libros, pude dejar el banco, cuando dejé el banco, pasaron varias cosas. Lo primero que pasó es que la pareja también se fue, obviamente, y la casa la tuve que vender, pues me quedé sin patrimonio, a Juan sin tierra, me quedé un poco solido y tal, pero no pasa nada, pues luego la vida lo llena todo y cuando empecé a aplicar la manifestación, pues pasaron cosas muy interesantes y sí, ya vivo delante del mar, sí, trabajo, sí, me ha costado lo mío, pero lo he conseguido, sí pude ya invertir en inmuebles, sí, trabajo solo dos horas, sí, tengo mucho tiempo, sí, tengo 44 libros publicados, el dinero ya no ha sido nunca más un problema, eso es un tema resuelto para mí, resuelto, lo cual te da libertad para hacer cosas, bueno, diferentes y para mí eso es un éxito, el ideal de vida está conseguido, todo aquello que decía aquella autora que estaba allí en San Francisco, la veía de San Francisco y yo no sé qué tal le iba, todo eso está conseguido y más, la pregunta es, bueno, ¿y lo consigues todo? Yo no, si hay alguien que lo haga aquí, pues yo le cedo el micro y nos lo explica, yo todo no lo consigo, ¿por qué? Bueno, porque como nos explica Godard, vivir al margen de tus sentidos hace que muchas veces te distraigan, o sea, la realidad es tan aparente que te distrae, con lo cual te la llegas a creer, con lo cual te olvidas de tu ideal, con lo cual ya no eres coherente con tu deseo y ya no sientes tu deseo cumplido, no sé si me explico, entonces siempre hay un momento en el que no eres coherente con esa virtualización, no estás virtualizando, como sumo estás visualizando, que no es lo mismo, y como sumo estás, como diría yo, decretando, lo que tampoco es lo mismo, virtualizar es ver tu ideal, tu objetivo, tu meta, desde dentro, no verlo en una pantalla, no, estar dentro de la pantalla, es decir, estar en un 360 grados, como una pantalla de 360 grados y estar tú en medio, y no lo ves desde fuera, lo ves desde dentro, o sea, si tú quieres manifestar un descapotable, también lo manifesté, el descapotable, hasta aquí en el parking, no tienes que verte a ti yendo por una carretera con el descapotable, te tienes que ver dentro, lo primero que tienes que ver es el volante y escuchar la música, eso es lo primero que tienes que sentir, o sea, tú no lo ves como en un cine, tú lo ves en 360 grados, porque tú estás allí. Entonces, esta virtualización, mantenerla el tiempo necesario, a veces, no ocurre, por lo que sea, o que te distraes, o que tienes un mal día, por lo que sea, y ¿qué pasa? Bueno, pues obviamente, eso se cae, o se prorroga, o se pospone. Entonces, la pregunta es, ¿y lo conseguiré todo? Depende de ti, si pones una atención férrea, sí, si te distraes un poquito, no. Pero claro, es muy fácil distraerse en este mundo tan aparente, ¿por qué? Bueno, pues porque está diseñado precisamente para quitarte todo tu poder, y para recordarte, pues bueno, que eres una cosita abandonada a su suerte aquí y sin ningún tipo de potencial, ni poder, ni nada. Entonces, este mundo siempre te está dando toda esta propaganda a través de, principalmente, por los gobiernos y por los medios de comunicación, que son sus lacayos, claro. Entonces, siempre te están, y Hollywood, y toda la maquinaria, Entonces, siempre te estarán recordando que tú eres una mierdecita y que, bueno, que poco puedes hacer. Entonces, como esto es un plan que funciona, que está muy bien ideado, pues ahora siempre hay un momento en el que tú, pues te desconcentras, lo que sea, y sales de esa coherencia, con lo cual, pues el ideal se pospone, ¿no? Bueno, dicho esto, nuestro querido amigo Neville Goddard nos hablaba de, de esto, de la única realidad, dice, la conciencia, la conciencia es la única realidad. Le llamaremos yo soy y una tarea importante en la ley de la Asunción es que tienes que saber quién eres. Si no sabes quién eres, no puedes apelar al poder que tienes. Entonces, yo como coach que ejerció en su tiempo, ya me retiré hace mucho tiempo, me di cuenta de que la gente que venía no sabía quién era. Por eso venían. Si no, no vendrían. Entonces, ¿qué quiere decir no saber quién eres? La gente se confunde el avatar, el avatar, el personaje que ha creado, el ego, etcétera, con el yo real. El yo real es el yo soy, que es un fractal de Dios. Cuando tú vives las 24 horas, que ya es mucho decir, vivir 24 horas, desde ese yo soy, el poder es total. Pero cuando tú te olvidas y eres un hombrecito, una mujercita, aquí, en este mundo complicado y difícil, me ha abandonado su suerte y con todas sus limitaciones, pues entonces la pelea es larga y dura. Así que, el primer paso es saber quién eres o recordarlo. Yo soy, con mayúsculas, yo, mayúscula, no es el ego, es el yo real, la consciencia, soy. Luego le puedes poner un apellido o un complemento, mejor dicho, un complemento, sería yo soy abundante o yo soy salud perfecta o yo soy la inspiración de Dios en este trabajo o yo soy un punto de luz en la comisaría si eres policía. Lo que sea, lo que sea. Yo soy amada, yo soy amado, etcétera. Yo soy amor, lo que sea. Es decir, yo soy y el complemento directo que depende del yo soy. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Primero, paso uno, estás reconociendo yo soy, quién soy, yo soy el fractal de Dios, tengo el poder absoluto para crear mi mundo, no cambiar el mundo. Para crear mi mundo. Yo soy. Ahora, ¿cuál es mi ideal? Abundancia. Yo soy abundancia. Estoy diciendo que yo soy un fractal de Dios y que quiere manifestar abundancia. ¿Vemos lo que estamos haciendo con un decreto, nada más? Vale, pero no se acaba aquí. ¿Qué tenemos que añadir? Tenemos que añadir la imaginación. La imaginación es el vínculo con Dios. Fijaros que en la creación no hay otro animal aquí, en otros sitios puede ser, pero aquí no, que tenga imaginación. No tienen imaginación. No la tienen, solo la tenemos nosotros. Eso quiere decir que esto es más que una herramienta. Es un código divino. Es un código identitario. O sea, que tengamos imaginación quiere decir que nuestra identidad es divina. porque es una herramienta, por decirlo así, divina de creación. ¿Por qué? Porque todo lo creado tiene que ser antes imaginado. Vale, entonces vamos por pasos. Yo soy escritor. Este es mi ejemplo que es muy fácil. Yo soy escritor. O yo soy escritor de grandes libros. Vale, muy bien. vamos a añadir cómo sería mi ideal de escritor. Imaginación. Pues mira, trabajo desde mi casa, veo el horizonte del mar que me relaja mucho y allí pues yo me inspiro porque tengo silencio, no estoy en la ciudad. Me inspiro y tengo la calma, tranquilidad, el chi, la energía de una costa y me veo ahí en un despacho y el despacho es así, es asá y imaginación. Imaginación, ¿eh? Imaginación. Cuantos más detalles, mejor. Por lo tanto, estoy decretando que soy la divinidad, un fractal de ella, estoy decretando que tengo un objetivo que es, en este caso, ser escritor. Me estoy imaginando cómo será mi vida de escritor. Me levanto, no tengo jefe, trabajo dos horas o seis, las que sean y añadamos más cosas. Vamos a añadir la emoción. ¿Y cómo me sentiré cuando eso haya ocurrido? Pues me sentiré realizado, totalmente orientado, enfocado, en paz conmigo mismo, con sentido de misión y de propósito, lo que sea, da igual. Pero me siento así. Yo la sensación que tenía cuando estaba en el mundo empresarial y en los bancos era de que cada día estaba tirando mi tiempo, lo estaba tirando a la basura, porque me enseñaban cosas y aprendía cosas que no servían para nada, al menos en la realidad. En el mundo material sí servían, hipotecaba todo Dios, ya lo reconozco aquí, y ellos se dejaban, también hay que decirlo. Pero en la realidad no servía para nada todo eso, todo eso que yo aprendía. Entonces yo tenía la sensación de perder el tiempo, yo no quiero perder el tiempo, yo quiero aprender cosas que me sirvan en la realidad, aquí, estoy de paso aquí. Entonces, ahora tengo la sensación de que todo mi tiempo está dedicado a un aprendizaje que es esencial, que es vital, que es eterno, que es importante. Estoy aprendiendo cosas que, bueno, sí, me van a dar de comer, pero en realidad no las van a mejorar como ser humano. Entonces ya tenemos el yo soy, el objetivo, tenemos la imaginación, ahora tenemos la emoción, ¿y qué más falta? Bueno, más cosas, estoy alargando un poquillo, pero... Bueno, pues lo que podemos o tenemos que añadir es el agradecimiento de que esto esté ya creado, no manifestado, todavía no está en la 3D. Está en la realidad todavía. Qué lío, ¿eh? Entonces, yo ya lo agradezco, es decir, yo estoy dando gracias por algo que todavía no puedo ver. Esto es fe, esto es confianza, esto es confianza pura, pura, ¿eh? Hablaba, cuando nos hablaba de la confianza pura, no de la confianza de mentirijillas, bueno, sí, me lo creo, pero a veces no, no, puro. Estoy agradecido porque yo soy escritor y voy a publicar en varios idiomas, en varios países, etcétera. Estoy agradecido. Es decir, tenemos que aprender a agradecer cosas que todavía no han pasado. Pues vas a agradecer que te vas a comer una pizza esta noche si te apetece mucho, que todavía no está ni fabricada, pero te va, o que vas a leerte un libro que todavía no está escrito porque te va a cambiar la vida, ¿no? Pues da gracias ya por ese libro que te va a cambiar la vida. Muy bien, agradecimiento. Esto es muy fácil, te levantas por la mañana y gracias, ya está, es un mantra. Vale, ¿y qué más añadimos? Bueno, pues añadimos el hecho de que es, va al lado de dar gracias, que es darlo por hecho. Yo soy escritor y le doy por hecho. Entonces, es inapelable. Esto es, es imbatible, es imbatible porque la vida al cosmos se abre ante personas decididas. Yo todavía no he creado mi imperio, pero espérate que lo voy a crear y así me siento y así lo declaro, ¿no? Entonces, la vida quiere voluntarios de este calibre, no quiere cantamañanas. Bueno, lo intentaré, bueno, es difícil, pero no, cantamañanas. No, esto no lo quiere. Quiere gente comprometida. Entonces, vamos a darlo por hecho y tú preguntas, vale, ¿y el cómo y el cuándo? Eh, eso no es tu problema ese. Ese no es tu problema. Será en el momento más adecuado y de la forma más adecuada, ¿eh? Que seguramente te va a sorprender porque van a ocurrir un montón de sincronicidades que van a ordenar el, tu mundo se tiene que reordenar y tienen que moverse muchas piezas. Tú no sabrías moverlas, yo no sabría moverlas. El que quiere mover todo eso es el ego, que lo quiere controlar todo, todo el proceso, pero el ego ya te ha llevado donde te ha llevado hasta la fecha, o sea, el ego no te va a llevar más lejos, te ha llevado hasta aquí y hasta aquí y se planta, ¿eh? Porque no sabe más. Entonces, tienes que decir, bueno, pues será en el momento adecuado y de la forma adecuada. Si quieres cuento un ejemplo de esto, si me van a echar, cuando me tenga que ir me lo decís, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Hablando de echar, yo eché a una persona de su piso, ¿eh? Sin querer, ¿eh? Fue sin querer, pero la cosa fue lo siguiente, yo me había, lo había contado, me había vendido el piso, estaba pelado, pero pelado, cuando dejé el empleo, y vendí el piso, bueno, me quedé ahí con un dinerito, me busqué un piso de alquiler en Barcelona y buscando piso en Barcelona encuentro uno que me gustó mucho y, bueno, voy allí a la agencia y dice, pues mira, acaba de salir oro porque el chico que está, que era un chico joven que estaba allí, se tiene que ir al Parlamento de Europa, está encantado que lo han llamado y se tiene que ir para ahí corriendo y mira, feliz él, feliz yo y nada, fuimos allí a la agencia, él vino también para firmar la renuncia, lo conocí, él me transfirmaba la renuncia, yo después firmé el contrato, total que yo me quedé el piso y al cabo de unos días me dijo la agencia, me dijo, hostia, no te lo vas a querer, pero al chaval aquel le han cancelado lo del trabajo en Bruselas y se queda aquí en España, se ha quedado sin trabajo y sin piso, ¿qué pasó ahí? bueno, claro, hay que decir una cosa, ¿y por qué tenía yo que ir a ese piso? bueno, muy fácil, yo no lo sabía, pero luego lo descubrí, es que resulta que en el piso de arriba vivía una chica que acabó siendo mi mujer, entonces claro, uno tiene un deseo, uno tiene un fin y hay que tocar muchas teclas, sí, sí, eso es así, yo no lo eché sabiéndolo, pero luego yo le dije, mira, la Santa Rita Rita, el que se va, y yo no me muevo de aquí, yo esto lo he firmado, aquí me quedo y así fue, me quedé, y el chico joven seguro que se ha abierto camino, bueno, lo que quiero decir aquí es que la vida tiene que mover muchas fichas y tú no podrías hacer todo eso, necesitas ayuda del otro lado, entonces, alguien montó todo este pollo para que yo conociera a esa mujer, es así, y lo mismo pasa si quieres escribir un libro, dar la vuelta al mundo, montar un negocio, crear una familia, lo que sea, o ser millonario, se van a mover muchas piezas y tú no vas a poder moverlas, pero tienes que esperar a que todas las circunstancias se reordenen porque tu vida es un caos y se tiene que reordenar todo y se tienen que mover muchas cosas, algunas las verás, otras no, es lo que hay, entonces, ¿cuándo ocurrirá? No lo sé, ¿cómo sucederá? Ni idea, y vamos a añadir otra cosa que hay que hacer porque luego, bueno, esto me lo ha contado a medias, hay que actuar un poquito, en teoría no habría que actuar nada, pero esto es en teoría, en un mundo donde el nivel de conciencia fuera tan, 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 tan elevado, tú pensarías algo y ocurriría al instante, pero eso no es nuestro caso, igual quedan mil años o dos mil años para nuestra civilización, no ese es el caso, entonces, para que eso ocurra no ocurrirá de forma espontánea ni inmediata, habrá que hacer alguna cosita, es decir, aprovechar las oportunidades, más claro el agua, claro, yo tuve que ir a, para publicar el libro, pues tuve que ir a la editorial, claro, el editor no viene a tu casa, tienes que ir tú, pues coges el metro y vas hasta allí, hay que hacer alguna cosita, pues presentarte, llamarles, cosas así, entonces, hay que actuar, sí, cada vez menos, pero sí, hay que actuar, hay que aprovechar las oportunidades, ¿cuáles? Las de las sincronicidades, ¿por qué? Porque tu vida se está reordenando, porque hay una cosa que está creada, ya está creada, y está empujando como loca para manifestarse, y tú estás en medio, molestando, con, bueno, no sé, es que aquí no veo nada, es que esto es difícil, bueno, esto no sé, esto de la ley de la atracción no funciona, lo que no funciona es que estás tú en medio, entonces, hacia un lado, ¿eh? y yo haré, yo haré mi parte, yo haré mi parte, y ahora le vamos a pedir a la fuente que haga la suya, que sabe más que yo, ¿no? que es la que me, de hecho, es la que me metió en este lío, yo estoy aquí en el planeta porque alguien me metió aquí, ¿no? Entonces, bueno, tú me has metido en este lío, pues ya me sacarás también, ¿no? Entonces, ¿vamos a ir haciendo cositas? Sí, hay que actuar, ¿cada vez menos? cada vez menos, ¿saldrá todo más rápido? Sí, ¿saldrá todo más rápido? Cuando empecé, para hacer un libro tardaba año, año y pico, ahora en tres meses tengo un libro, bueno, porque ya lo manifiesto, ya, pues ya lo virtualizo, ya lo siento, ya estoy viendo la portada, ya, ya estoy, ya lo veo, lo veo acabado, lo veo acabado y existiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues me cuesta nada, tres meses, tres meses hago un libro, pues hago tres libros al año, ¿no? Vale, pues básicamente, esta es la ley de la asunción, asumir tu deseo cumplido con la emoción que tendrás cuando eso haya cumplido, ¿cuál sería el proceso? Lo acabo de explicar, ¿eh? Partiendo del yo soy, todo lo que he explicado después. Yo creo que no me dejó nada, ¿no? O sí, no sé, a ver, hoy aquí se han dicho tantas cosas, ¿verdad? ¿Dónde está fallando la gente aquí? Bueno, básicamente, en lo que decía antes, que caemos presos de las apariencias, porque yo quiero ser escritor, pero aquí, de momento, no está pasando nada, o quiero tener una pareja y no está pasando nada, o quiero tener dinero y en mi cuenta no hay nada, caemos presos de las apariencias y no entendemos que hemos de pasar olímpicamente de lo que es, porque nosotros ya estamos mentalmente en lo que será y no podemos estar observando o vigilando, que es mucho peor, lo que es. ¿Qué más falla? Falla que no vivimos, lo que decía antes, no vivimos coherentemente con el deseo. Yo tengo un deseo, pero no soy coherente, ¿por qué? Porque hablo de él o de mí o de la vida de una forma que es incoherente. Entonces, no, eso no se va a encontrar porque están en planos de existencia diferentes. La falta de coherencia, tiene que ser coherente, o sea, si vas a ser escritor y ya tienes que tener una estantería en tu casa para decir, la dejo en blanco o en vacío porque aquí voy a meter los 44 libros que voy a escribir y voy a tener una librería para meter todo eso. O ya tengo el parking y ya lo he alquilado porque aquí voy a meter un descapotable. Eso es vivir con coherencia. Entonces, ¿fallamos en qué? En la coherencia, somos incoherentes o nos dejamos engañar, engatusar por los cinco sentidos o por el pariente de turno, papá, mamá, etcétera, el amigo del trabajo, el hermano imbécil, esas cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde fallamos. Entonces, si vamos a hacer algo y ahora sabe, porque después de un día de aquí tendremos que hacer alguna cosa, ¿no? Tendremos que cambiar algo, ¿eh? Por un día. Tenemos que tener en cuenta que el cambio más grande o lo que va a crear el cambio más grande en nuestra vida es el cambio nuestro. Mi cambio va a crear un cambio en mi mundo, no en el mundo, ¿eh? No, yo no he venido a cambiar el mundo. El mundo no tiene que cambiar, el mundo está perfecto, estaba antes de yo y estará después de mí. El mundo está muy bien, es el que tiene que cambiar aquí soy yo. Entonces, si yo soy capaz de ser esa persona que es capaz de manifestar sus deseos, finalmente no habrá nada que se pueda oponer a esos deseos. Van a ocurrir sí o sí. ¿Cuándo y cómo? Yo no lo sé. Y si va a ser todas las veces, en mi caso no. Pero, caramba, ¿eh? Qué diferencia, ¿eh? Ya me conformo. Y dicho esto, que no sé si ya me tiene que... Básicamente es, y resumiendolo es, yo soy, yo me siento, gracias, lo doy por hecho y me hago a un lado. Y ya está. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias. Hola. Raimond, ¿se me oye? Estoy en el control, no me ves. Tengo preguntas de online. Mira, primera, tenemos cuatro en total. Karina nos pregunta, ¿cuánta acción añades a la virtualización? Muy buena pregunta. Yo la mínima, la mínima, que es una pregunta muy exacta, aunque no lo parezca, porque no puede pensar, bueno, depende, depende de la persona, del ideal, de la situación, del contexto. Entonces, la acción será variable, pero en definitiva tiene que ser la mínima, porque yo no soy un hacedor o no pretendo ser un hacedor. Yo quiero ser un ser, un ser con mayúscula. Yo creo que este es mi objetivo acá, ¿no? Ser un ser. Entonces, cuanto menos, mejor. Y de hecho, cuanto más te entrenas en esto, menos tienes que hacer. Y más rápido ocurre todo. Ya está, no voy a decir nada más. Vale, gracias. Paso a la siguiente. Encarni nos pregunta, ¿podemos manifestar como sociedad el test que nos superamos en 2020? Por ejemplo. Ahí lo puedes repetir. Dualmente. Sí. ¿Podemos manifestar como sociedad el test que nos superamos en 2020? Por ejemplo, ¿podemos individualmente cambiar algo desde mi yo soy hacia toda una sociedad? Bueno, buena pregunta. Claro que sí. La sociedad es como, es una reunión, es un conjunto del yo soy. Es una manifestación del yo soy. En el mundo, en la materia, el yo soy se ve separado y se ve fragmentado, se ve cosificado. Sin embargo, en la realidad el yo soy es único. De ahí que muchos, bueno, seguramente algunos habéis leído, ¿no? Que hay personas que canalizan a entidades grupales, ¿no? Porque es un único, es simplemente uno, ¿no? Entonces, claro que sí, desde el yo soy vas a hacer muchos cambios. Tú no pretendes cambiar el mundo, pero al cambiar tú el mundo, una parte de él está cambiando. Ese punto de luz en el que tú te conviertes va a ser un punto de luz que va a circular por allí donde tú pases, allí donde tú vayas. Si vas a tu trabajo eres un punto de luz en el trabajo, si vas al metro eres un punto de luz en el metro, que allí hay mucha oscuridad, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ese cambio, incluso en tu familia, ese cambio se va a notar, se va a percibir, no se va a ver, pero se va a percibir. Y ese cambio suma. Y el único cambio que tiene que hacer la humanidad es cambiar individualmente. No hay otro cambio posible. Ya estoy. Gracias. Pasamos a la siguiente. ¿Qué más? ¿No hay más preguntas? Sí. Tenemos un par más. Ah, pues sí. ¿Cuántas veces hay que imaginar sentir la emoción agradecer al día? Más que veces, fíjate que cuando uno dice veces es que está entrando y saliendo. Y eso no es bueno. es mejor estar. Cuando estamos, a ver, un cuántico nos diría que estamos en el ámbito no visible creando el ámbito visible. Entonces, nosotros aparecemos y desaparecemos. Somos como un latido. Ahora estoy, ahora no estoy. No lo vemos porque como las películas se ve todo seguido, nos vemos siempre ahí. Pero, por ejemplo, esa señora ahora está, ahora no está. Yo lo estoy percibiendo, ahora está o no está. Y la pregunta es ¿y dónde va cuando no está? Se va a la realidad y a qué va a la realidad a crear la manifestación. Está creando este mundo entrando y saliendo de él. Si durante el día si lo haces muy rápido es como un continuum. Pero si tú lo espacias y, por ejemplo, yo por las mañanas estoy en el deseo y por las tardes no. Libro. No va a pasar. No va a pasar porque no estás en un continuum. No estás creando esa realidad. Entonces, yo le diré a la persona que lo imagine una vez al día y que el resto del día mantenga esa sensación. Digo sensación. Nada más que eso. Sensación. Ya no digo visualización ni que esté mirando. Tiene que hacer cosas. Su vida tiene que funcionar. Pero que mantenga la sensación. Y con una vez al día es suficiente. ¿Por qué? Si mantiene la sensación. Porque si lo repites muchas veces cuando tú no sé, horas o pides y lo pides cuatro veces. ¿Qué quiere decir? Las tres primeras es como no te han hecho caso. ¿O qué? O has perdido la fe en las tres primeras y te voy a hacer una vez más pues una vez más seguro que me escuchen y que seguro que lo consigo. Entonces cada vez que dudas restas. Uno es decretar. Menos uno es dudar. Uno menos uno cero. Has sumado y restado. No ha pasado nada. Entonces cada vez que dudas estás restando. Todo el trabajo hecho está borrado. Tienes que volverlo a hacer. Porque has dudado. Con lo cual dalo por hecho. Deja de dudar. No importa que no lo veas. Lo verás. Se manifestará. ¿Cuántas veces? Una vez al día y luego sostente en esa energía, en esa vibración, en esa sensación. No lo sé explicar de otra forma. Gracias. ¿Qué más? Había una más. La última nos la dice Mamen. ¿Cómo sabe si se está accionando en la dirección correcta? Bueno, es una pregunta. Hay mucha gente que no sabe lo que quiere. Parece mentira, pero es así. Es lo que quiere otro. Es lo que quería papá. Algunos quieren que vayas al gimnasio. Otros quieren que estudies derecho. Bueno, que se estudien. Si tanto les gusta derecho, se matriculen en derecho y que hagan derecho. La gente siempre tiene expectativas para ti, pero la pregunta es qué es lo que quieres tú, no lo que quieren los demás. Tú tienes tu vida y tú la suya. Entonces, mucha gente no sabe lo que quiere. Esto es un punto importante. Tengo que saber qué es lo que quiero, cuál es mi ideal. Yo lo tenía muy claro. Yo a los 11 años leía a Platero y yo, Juan Ramón Jiménez, y dije, yo quiero hacer esto, esto es lo mío y tengo que hacer esto. Pero hay gente que no lo sabe. Entonces, tiene que averiguar qué es lo que quiere. Y una vez que averigua lo que quiere, tiene que pegarse a eso como un sello, se pega una carta y no se separa hasta que llegue al destino. O sea, tiene que dedicar toda su vida a eso. No el fin de semana, no es un hobby, nada de hobbies. Eso tiene que ser tu leitmotiv. Tienes que vivir para eso. Entonces, como la gente no sabe ni quién es ni lo que quiere, el caos es seguro. Si no sabe quién es, no reconoce la identidad divina y además no tiene claro lo que quiere porque ahora quiero esto, pero mañana quiero lo otro. Esto es típico del ego. Ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, ahora no sé qué. Caprichos. Entonces, si no sabes quién eres, no sabes lo que quieres, caos seguro. Pero, lo que nos preguntaba la persona, ¿cuándo sabes que lo que quieres es realmente lo que quieres? Porque vas a conseguir una cosa muy clara. Paz. Paz interior. Vas a tener la sensación de estar en casa. Esto. Quiero esto. Y lo sentirás. Así que, si dudas, no le preguntas a tu mente que tu mente es mentirosa, te va a contar un montón de rollos. La mente es siempre mentirosilla. Pregúntale a tu corazón. Las emociones no se fingen, no se pueden fingir. Entonces, pregúntale a tu corazón cómo te sientes con ese objetivo. Y si te sientes muy bien, a por ello. Ya he terminado. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Un poquito de tiempo nos queda, pero vamos a ver si podemos pasar una pregunta más. Raimón. Sí. Yo también intentaré ser breve. Gracias. Virtualizar. Vos habías dado el ejemplo de voy a rentar este espacio de parking porque ahí va a estar mi descapotable. Yo supongo que quiero una pareja. Yo virtualizo a mi pareja. Qué lindo mi pareja. Gracias por virtualizar. Y después mi madre me pregunta si estoy conociendo a alguien y le digo sí, estoy conociendo a esta mujer en mi virtualización. ¿Tengo que mentir? ¿Qué hago? Vamos por partes. Primero, he oído supongo que quiero una pareja. Bueno, no lo sé, tenemos que aclarar. Sobre todo si vas a tomar un compromiso, más vale que lo tengas muy claro si quieres una pareja no la quieres. Porque si no después tenemos líos. Ya sé cómo acaba esto. Vale. Segundo, olvídate ya de mamá, de papá y de todo eso. eres tú, eres tú y la divinidad y ese es todo lo que tienes que tener presente. No tienes que caerle bien a nadie ni cumplir expectativas ni justificarte, etcétera. Cuando te preguntan en casa y conoces gente le dices ¿sí? Así, como lo digo yo, ¿eh? ¿sí? Sí. Sí. Y guapas. Entonces ya vas que a la madre se queda así como diciendo hostia, no sé que he dicho algo pero este se ha mosqueado. tú haces esto y ya está y lo cortas. Mágico. Porque, exacto, a ella que le interesa todo esto es igual, es hablar por hablar. Tú sabes que lo has creado. Entonces esa persona se tiene que manifestar en tu mundo, en tu vida pero hay que mover un mogollón de piezas. A lo mejor está con otra persona ahora, tú no lo sabes. Bueno, pues dale tiempo, ¿no? Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería preguntar un tema que era el tema de, bueno, sabemos que el cómo y el cuándo no nos tenemos que preocupar que de esto ya se encarga pues el universo pero el tema de los detalles que se manifiestan alguna vez me he encontrado que he manifestado pero luego el detalle no encaja exactamente, ¿no? Entonces como el coche, los 100.000 no eran 100.000 eran 1.000. Exacto. Entonces no sé si tiene que ver más con creencias limitantes o bloqueos que no hemos acabado de limpiar y nos ha llegado pues no sé un coche de segunda mano en lugar de el descapotable. de segunda mano. Bueno, todos somos de segunda mano, ¿eh? Bueno, sí que es verdad que hay otra cosa que no he dicho pero estaría muy bien aunque es consecuencia cuando tú descubres realmente quién eres todas las limitaciones se caen porque las limitaciones solo pueden ser sostenidas por el ego. Son sus creencias locas. Cree locamente en las limitaciones. Entonces cuando tú conectas con el yo soy real no hay limitaciones con lo cual si tú has visualizado 100.000 en tu cuenta tienen que ser 100.000 o más no menos porque no hay ninguna limitación pero si tú piensas que eso es difícil que en este momento cuesta mucho que hay una crisis que no sé que mil cosas pues a lo mejor te recortas tú misma te recortas a ti mismo y dices bueno, pues si son 10.000 también estaré contenta, ¿no? Las limitaciones juegan las limitaciones hay que dejarla atrás pero en lugar de luchar con las limitaciones porque algunas ni siquiera sabes que están pero están están implantadas en el subconsciente la mejor forma es posicionarte en ese yo soy ahí no hay miedo ahí no hay duda y ahí no hay limitación por eso siempre he dicho que cualquier progreso en la vida cualquier mejora se hace desde el trabajo personal desde el autoconocimiento te recomendaré que indagues en ti que hagas introspección etcétera porque desde ese punto de centro y de equilibrio no tendrás que luchar con nada ninguna limitación no la hay lo otro sería un viaje a medias y insisto para cambiar de vida tienes que ser otro de hecho tienes que ser el que eres y olvidarte de todos aquellos personajes que te has contado tú que eres y no lo eres es un tema más de restar que de sumar pero hasta que no conectes con tu divinidad todo va a tener limitaciones atrasos dificultades etcétera el gran problema de este mundo no es que la gente consiga o no consiga lo que quiere o es feliz o no es feliz el gran problema de este mundo es que la gente está dormida y es ignorante de su identidad el día que la humanidad despierte y sea consciente de su identidad todo lo demás se caerá no habrá que luchar con nada no habrá que ir al psicólogo para cambiar la mentalidad porque estará en un estado de conciencia de que eso simplemente no existe ¿sabes lo que te digo? por ejemplo en el tema que estábamos poniendo ahora de 100.000 euros ¿para qué clase de persona tener 100.000 euros es lo más normal del mundo? y en esa persona es la que te has de convertir y como te convertirás en esa clase de persona en ese estado mental o de conciencia van a pasar cosas como esa y otras más pero va a pasar eso por lo tanto no te obceques en el efecto pero sí en la causa siempre estamos pensando más en el efecto ¿no? yo quiero esto bueno muy bien puedes querer lo que tú quieras pero toda la ley de la causa-efecto todo efecto tiene una causa hay una forma de hacer a lo nevil hay una forma de hacer un poco de trampa en esto que no es trampa que es la ley de la reversibilidad yo lo explico todo en el libro este la ley de la reversibilidad es como esas chaquetas reversibles que se pueden poner de un lado o de otro y cambian de color tengo una marrona y una azul pues la reversibilidad es que una causa te lleva al efecto pero el efecto también te lleva a la causa voy a poner un ejemplo la causa llega a un efecto si yo soy una persona que tiene confianza mucha confianza en mí y voy a una cita de empleo es fácil que consiga el empleo entonces la causa fue mi confianza el efecto fue el contrato de empleo puede ser también al revés puede ser yo he conseguido un empleo y ese empleo crea un efecto que es que yo me sienta más confiado en mí mismo ¿es que sí? vale entonces vamos al caso de que yo todavía no tengo el empleo ¿no? ¿qué voy a hacer? según Nebel ya está muy claro no tienes el empleo pero sí puedes tener la confianza eso es gratis depende de ti el empleo no pero eso sí entonces tú vas allí confiada tendré este empleo otro mejor y vas allí relajadísima y la persona que te ve cuando eres relajada eres creativa eres creativa intuitiva eres todo entonces cuando te ve tan relajada tan creativa tan suelta tal dice esta es la persona que buscaba empleo ya lo tienes ¿cómo lo has hecho? crean desde el efecto has creado una causa ¿ves la reversibilidad? pues cuando se establece una dirección directa a la vez se está estableciendo la dirección inversa yo no sé por qué es así pero funciona así son las leyes son las leyes del cosmos es mejor no estar peleado con ellas yo lo aplico y punto familia que bien lo estamos pasando con unas pizzas aquí estaríamos mejor habría que ir finalizando para irnos a comer y volver a la tarde a las cuatro que tenemos nuevas conferencias de nuevos ponentes no sé si quieres Ramón para despedirte decir alguna cosita bueno no yo os agradezco vuestro tiempo porque sé que lleváis una mañana larga y que tenéis apetito hambre gracias por vuestra atención vuestra cálida presencia y bueno pues yo estoy aquí encantado ya sabes que Francisco tú me llamas y yo lo dejo todo gracias